Hola muchachos, un saludito para todos ustedes. Espero se encuentren, como siempre, ¿no? Bien, de forma maravillosa en sus vidas, en sus corazones, donde quiera que ustedes estén. Esperamos de verdad que con sus familias, con todo lo que hacen, con sus proyectos, con sus trabajos, con todo ese impulso que cada día tienen de crecer, de ser grandes seres humanos, grandes personas, anhelamos, anhelamos que de verdad se encuentren rodeados de una energía positiva, de una energía llena de luz, llena de amor, llena de conciencia, siempre buscando crecer dentro del campo de la sabiduría, dentro del campo de ese amor que tenemos con el prójimo, con el ayudar a los demás, con tratar de ser lo mejor o mejores cada día más. Ese es el objetivo. Y hoy estamos aquí para compartir con ustedes nuevamente. Aquí estamos para enviar a ustedes, de verdad, una energía positiva de conciencia, de luz, y que este espacio, que esta meditación, que esta explicación es que les vamos a dar a cada uno de ustedes, de verdad les llegue al corazón, les llegue a la conciencia, les despierte mucho interés en su parte íntima, en su parte espiritual, que les despierte mucho interés en buscar realmente el ser cada día a nosotros mejores, mejores de lo que somos en la actualidad. Y hay que seguir siendo mejores, tanto en la parte espiritual, tanto en la parte terapéutica, tanto en la parte humana, tanto al servicio de los demás, tanto en despertar, mejorar, buscar, anhelar, la sabiduría, la luz, la conciencia, y hacer de lo que Dios nos da a nosotros, un regalo, un servicio, una ayuda a otros. Esos otros que pueden ser nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, seres allegados, pacientes, tratar de dar lo mejor que podamos, por parte de cada uno de nosotros, para el bien de los demás. Así que bien, estamos en la meditación, vamos a realizar la meditación, y antes de realizarla, para que ustedes la puedan hacer en sus casas, para que ustedes puedan tener en cuenta este tipo de técnica, para el bien de cada uno de nosotros, para el bien de ustedes, donde quiera que se encuentren, el objetivo es siempre tratar de hacer unos pasos, y a través de estos pasos, compenetrarnos dentro del campo de la meditación. Quiero decirles a ustedes que ciertos cabalistas, muchos de ellos, siempre cuando realizan meditaciones, ellos se imaginan una estrella de David, se imaginan una estrella de seis puntas, y dentro de esa estrella, que ellos están imaginando, la dividen en dos estrellas. Siempre dicen ellos, que el objetivo es visualizarse, imaginarse dentro de una estrella de David, o sea, en el centro de una estrella de seis puntas, y al frente, se imaginan otra estrella de seis puntas. Y la estrella que está al frente, entonces ellos dicen que se imaginan dentro de esa estrella, en el centro de la estrella, de derecha a izquierda, se imaginan ellos, por ejemplo, el nombre de Yoje Bauje, o el Tetragrammatón, o se pueden imaginar una letra hebrea, dos letras hebreas, tres letras hebreas, se imaginan ellos, que ahí en ese centro de esa estrella, pues de hecho aparece, por ejemplo, el nombre cabalístico, de tal o cual sefirot, o sea, por ejemplo, de Nexah, de Jod, de Tiferet, de Jeburat, de Yesod, o perdón, de Yeset, o Yeset, en este caso que sería el íntimo, el padre, o se coloca el nombre dentro de esa estrella, de Binad, o de el gran maestro del Cristo como tal, de Jomad, y también se puede imaginar el nombre del Keter, que aparece en el centro de esa estrella. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen ellos que el objetivo, por ejemplo, si nosotros imaginamos Yoje Bauje, en el centro de la estrella David, viéndola de frente, debemos imaginar que cada nombre, o cada palabra, o cada letra, se tiene que encender, o sea, se debe encender como si fuera una llama, como si fuera fuego, y nosotros visualizamos ese fuego, o esas letras, ese nombre Yoje Bauje, encendida, cada una de esas letras, como fuego, como llama, y que ese fuego sale por la punta superior de la estrella, y luego viene hacia nosotros, e ingresa por la punta de la estrella, en la cual nos encontramos nosotros adentro, ¿verdad? Dentro de esa estrella, ingresa por la punta de la estrella, en la cual estamos imaginados, o hemos imaginado que estamos dentro de ella, y esa luz, o ese fuego, ingresa, y llena toda la estrella, y nos llena a nosotros, nos invade a nosotros, de ese fuego, de esa conciencia, de esa luz, ¿verdad? De esa sabiduría. Esa es una forma de manejo, y así lo hacen muchos cabalistas, pero yo les voy a explicar entonces, en este momento, cómo la podemos hacer nosotros, o cómo la hacemos nosotros. Explicamos la forma, cómo lo hacen muchos cabalistas, pero analizan ahora, la forma, cómo lo hacemos nosotros, y esta forma, también es extraordinaria, y nos conecta, y nos ayuda mucho, en el crecimiento interno, ¿y saben por qué? Porque resulta que, el objetivo de la meditación, ante todo es, tener una posición, a esta posición, se le llama asana, y dentro de la posición, que uno toma, el objetivo es, hacer una relajación, del cuerpo, y la relajación, a través de la posición, o de la asana que tenemos, es sentir la respiración, inhalamos, exhalamos, inhalamos, y exhalamos, y en esa posición, inhalando, exhalando, el objetivo es, entrar en un proceso, de relajación, y la relajación, nos va a hacer, que el cuerpo, suelte, y que la mente, se tranquilice, que la mente, se apacigüe, que la mente, se quede quieta, y si la mente, entra en esa quietud, porque estamos sintiendo, la respiración, en cada inhalación, y en cada exhalación, inhalamos, exhalamos, inhalamos, y exhalamos, entonces, la mente, se pone quieta, el cuerpo, se relaja, y podemos tener, un diapasón, como este, y con un diapasón, como este, podemos hacer, unos toques, para, que la mente, de nosotros, se conecte, verdad, que el cuerpo, de nosotros, se conecte, y que la conciencia, se conecte, con ese campo, cuántico, que sería nuestro ser, que sería Dios, que sería la conciencia, que sería, ese estado íntimo, donde, me escapo, de este mundo, me escapo, de las preocupaciones, me escapo, me libero, del corre, corre, del estrés, de la angustia, de la preocupación, de las facturas, de los problemas, de las personas, que consideran, que no soy, idóneo, para sus vidas, etcétera, yo lo que tengo que hacer, es, liberarme, y, salirme, de esos estados, de la mecanicidad, de esos estados, de, altísima, altísima presión, que hay en estos momentos, en la sociedad, en la vida, verdad, en ese corre, corre, entonces, puedo tocar, un diapasón, como este, con el interés, de, penetrar, dentro de esa línea, verdad, espacio, tiempo, que me conecta, que me libera, que me saca, de este lugar, liberándome, de leyes tan pesadas, del tiempo, de la vida, y del lugar, donde me encuentro, de donde me muevo, de donde suscisto, de donde soy parte, verdad, tengo que liberarme, escaparme, y de entrar en un espacio, mucho más, de conciencia, mucho más de luz, mucho más, de libertad, sin, ese corre, corre, sin esa preocupación, sin esa habladera, de la mente, sino de entrar, en el estado del momento, del aquí, y del ahora, y por eso, puedo utilizar, un instrumento, como este, con el fin, de generar, esa conexión, en mí mismo, o podemos utilizar, un cuenco, como este, muchachos, si yo toco, un cuenco, como este, entonces, también ayudo, a generar, una vibración, diferente, del lugar, donde me encuentro, luego de manejar, este, este, cuenco, de tenerlo, por unos, dos, tres minutos, para que, genere, otra vibración, genere, otro estado, en mí, y en el ambiente, donde me encuentro, para realizar, la meditación, es fundamental, tengamos en cuenta, que, el lugar de meditación, puede ser, una sala de meditación, como, tengo yo aquí, en este lugar, puede ser, tu alcoba, puede ser, en tu cama, acostado, sentado, en posición, de meditación, puedes hacerlo, en el campo, en la naturaleza, puedes hacerlo, en una sala, puedes hacerlo, en el balcón, de tu casa, donde te sientas, cómodo, el objetivo, hacerlo, hacerlo, ok, luego, de haber hecho, esa preparación, de sentir, la respiración, entonces, vamos, a tener en cuenta, también, un instrumento, como, un, mala, o un mapa, mala, o yapamala, que es, un collar, de estos, que tiene 108 borlas, y, se divide, en la mitad, o se parte, a la mitad, y nosotros, podemos comenzar, por un lado, o sea, en este caso, comenzaríamos, de esta forma, verdad, hasta llegar, nuevamente, al final, hasta terminar, en el final, y ahí, nos podemos regresar, de nuevo, si, volvemos, y el objetivo, de ir pasando, cada perla, es con el fin, de tener la mente, ocupada, tenerla quieta, pensamiento, que llega, pensamiento, que le decimos, silencio, estoy ocupado, estoy ocupado, y cada vez, que paso, una perla, cada vez, que paso, una piedra, cada vez, que paso, una gema, verdad, el objetivo, es decirle, a la mente, estoy ocupado, me encuentro, ocupado, que llega, Julano, que llegó, Perensejo, que llegó, el pensamiento, que llegó, la idea, que llegó, la preocupación, que llegó, esto, llegó, lo otro, estoy ocupado, me encuentro, ocupado, y, en Kábala, podemos hacer, una meditación, pidiendo a Dios, iluminación, para, que me envíe, una respuesta, me mande, una respuesta, me mande, un sonido, una imagen, unas palabras, me pueda, permitir, intuir, percibir, recibir, captar, a través de la conciencia, algo relacionado, si estamos meditando, sobre el nombre, de Yoge, Vauge, si estamos meditando, sobre el nombre, tetragramatón, si estamos meditando, sobre, alguna frase, cabalística, si estamos meditando, o pedimos, orientación, ayuda, en la meditación, para entender, un poco, sobre, el mundo, de Tiferet, verdad, el mundo, de la virtud, el mundo, que corresponde, pues de hecho, a la belleza, que corresponde, al alma, o si vamos a hacer, una meditación, sobre, Jebura, del mundo espiritual, divino, o si vamos a hacer, una meditación, sobre, Chesed, nuestro real ser interior, Dios, dentro de nosotros, o sobre, Binah, el Espíritu Santo, o sobre, Chomag, el Cristo cósmico, o, sobre, Ket, o, por lo contrario, si lo vamos a hacer, sobre, Nexad, Jod, Yesod, y, sobre, el mismo Malkuth, que somos nosotros, sobre, este mundo, en el que vivimos, si queremos pedir, una ayuda, una orientación, en relación, a una respuesta, a una pregunta, en nosotros, una respuesta, que queremos, sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre, cómo estoy, espiritualmente, humanamente, sobre, mi camino, sobre, lo que debo alcanzar, sobre mis metas, que deseo anhelar, lo que consideremos, podemos pedir, que nos ayude, que nos muestre, si realmente, nosotros, somos, para seguir creciendo, dentro de este camino, de la Kabbalah, del Tarot, sobre estas ciencias, maravillosas, que nos llevan al despertar, y a ser cada día, más grandes, como seres humanos, así que, en este momento, yo voy a iniciar, esa meditación, ustedes, ustedes van a escoger, cómo quieren, qué necesitan, qué desean preguntar, sobre qué nombre, sobre qué tipo de letra, sobre cuál carta del Tarot, sobre cuál imagen, les gustaría tener una información, y el objetivo es, tener la posición, si ustedes no pueden estar, de esta posición, pueden estar acostados, con la columna recta, derechitos, pueden abrir las piernas, y los brazos, en forma de estrella, para hacer la meditación, pueden ustedes, tener la espalda, recostada, hacia una pared, si no aguantamos, la columna, tenerla, como estoy, en este momento, el cierto del caso, es que siempre, una meditación, debe estar, la columna, lo más recta posible, y adentramos, en sentir la respiración, inhalando, exhalando, inhalando, y exhalando, tratando de relajar el cuerpo, y luego de relajar el cuerpo, sintiendo la respiración, soltando el cuerpo, tratamos de sentir el corazón, a lo que ubicamos el corazón, debemos tratar de sentir, cada palpitación del corazón, sentir que palpita el corazón, y cuando ya sentimos, el corazón palpitar, entonces le pedimos, a Dios, a la Virgen, al Padre, al Cristo, al Espíritu Santo, a lo que ustedes consideren, le vamos a pedir, que nos permita tener, ese estado, esa ubicación, esa momentaneidad, ese aquí y ahora, les pedimos que nos, dé respuesta, que nos ilumine, con una respuesta, en base a la inquietud, que tengo, hacia el estudio, de ese mundo, de esa céfira, de ese nombre, de esa letra hebrea, de esa pregunta, que tengo, y debo tratar, de quedarme quieto, 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 no importa, que me quede dormido, si me quede dormido, pero que sea, con la mente quieta, verdad, porque la respuesta, vendrá, al principio, nos dormimos, nos doblamos, nos caemos, pero después, vamos mejorando, entonces, estos son los pasos, que les aconsejo a ustedes, también es importante, tener el estómago vacío, cuando vamos a hacer, una meditación, que no esté el estómago lleno, y una musiquita, de fondo, como ustedes, creo que pueden escucharla, ahorita, le vamos a subir el volumen, y, me quedo, preguntando, visualizando, quieta la mente, verdad, quieta la mente, esperando respuesta, en base a mi pregunta, cuánto tiempo, voy a durar la meditación, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y luego, la vamos subiendo, a 40, 50, una hora, y de ahí para, lo que más, podamos, ok, pero tenemos que, exigirnos, esforzarnos, porque la meditación, no son 5 minutos, y ya creo que medité, no, tiene que haber, más tiempo, y tiene que haber, más dominio, y control del cuerpo, verdad, y de la mente, ese es el objetivo, así que vamos a comenzar, yo voy a, interiorizarme, y voy a hacer mi pregunta, y voy a estar, en estos, en esta posición, y en estos pasos, que les he, expresado a ustedes, voy a tratar, al máximo, de hacerlos, y ustedes tienen que, hacerlos en sus casas, tienen que hacerlo, en sus habitaciones, en el campo, o donde quiera que esté, recuerden que la meditación, es para poner la mente, quieta, la meditación, es para relajar el cuerpo, la meditación, es para investigar, la meditación, es para buscar respuestas, la meditación, es para crecer, la meditación, es para elevar, el nivel de conciencia, la meditación, es para mejorar, la salud, la meditación, es para despertar, la meditación, es para activar, la glándula pineal, la meditación, es para aprender, a fijar la atención, la meditación es para todo, depende de cómo se medite, así crecemos cada uno de nosotros, ok, bien, entonces vamos en este momento a subir el volumen y comenzamos. Yo haré un tiempo y el objetivo es que ustedes me entiendan que hay que prolongar el tiempo cada uno de nosotros, ¿listo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Gracias. Y cada uno va a aumentar su tiempo cada uno de nosotros y podemos concentrar y pedir información en lo que deseamos en lo queandelamos en este caso es sobre la cabala pero esto se abre para muchas 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 cosas ¿ok? así qué a todos ustedes un abracito y nos veremos En la próxima Nos veremos en la próxima Abrazos y hasta pronto